Esto es lo que las madres queremos, un pueblo en la calle, un pueblo movilizado, un pueblo feliz. Hoy nos reíamos y nos reímos y estamos felices de estar en la calle, de decirles que no a lo que es no y no tenerles miedo. Por eso les agradezco a todos los que se movilizaron, porque eso es lo que necesitamos. No estemos tristes, no estemos afligidos, no estemos callados, no estemos quietos. La movilización de los pueblos es lo que libera. Las madres somos felices de lo que hacemos. Y vamos a seguir en esta posición incaudicable de no dejar que sigan avanzando sobre nosotros. Ya demasiado hicieron en siete meses. Así que Macri, pará la mano. La quieren sumisa. Algunos por cobardes, otros por canallas. La quieren dócil, el rebaño, el lobo y el pastor. El pastor porque siempre menos laburo cuando todos andan por la huella marcada. El rebaño porque entiende que mejor se come cuando el pastor no se enoja. El lobo porque sabe que es más fácil cuando la comida no se retoba. La quieren quietita y educada. La buena gente de bien, los republicanos de siempre, los periodistas que predican la corrección política. El lumpenaje de la opinión que conoce solo dos o tres adjetivos y se asusta de todos los verbos. Váyanse todos al carajo, miserables. Viven bajo las libertades que ella consiguió, no una vez, cientos de veces. Mientras ustedes miraban a los caballos por la tele, mientras ustedes se meaban encima de miedo, mientras no se animaban ni a correr la cortinita de la cocina donde estaban escondidos, mientras desfilaban muertos de miedo de ser el próximo condenado de todas las injusticias de este país injusto, ella estaba ahí combatiendo contra todos los monstruos que a ustedes les quitaban el sueño. Contra sus pesadillas. Todos tenemos que ser iguales ante la ley, dicen ahora, envalentonados por sus seguridades de televisión por cable. Miserables, cobardes, ingratos. No se han ganado el privilegio de poder cuestionar ni uno solo de sus actos. Incluso sus actos más injuriosos son más nobles que todas sus perras vidas. Canallas de pantuflas y control remoto. Sepan que la democracia no es nada sin su rebeldía. Sepan que ya tienen pago todos sus errores. Como el Diego, como Charlie, como Evita. Ustedes existen porque ellos existen. Nos engendró la sonrisa socarrona de un gol hecho con la mano a los ingleses, el coraje de componer en medio del horror y de saltar una decena de pisos para que nos despertemos, la dignidad de conquistar derechos que ni siquiera habíamos soñado, la fortaleza de seguir andando incluso cuando una ametralladora te dice que te quedes quieto. Ustedes no son nada, pusilánimes, no son nada. Córtense la lengua antes de hablar mal de la tipa que hizo todo lo que nunca se animarían a hacer ustedes por cagones. Salgo a caminar solito, Llego hasta la plaza, es de noche y hace frío, es de noche y hace frío. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Castigo te va a llegar Milico Verdugo que suelto estás Si no hay cárcel no hay olvido El esclacho de tu juicio Un grito sopló en mi voz Resisto Las madres soldados están Resistiendo nacen hijos Resistiendo habrá más hijos Los daños los van Vuelta y vuelta la vida Yo con ellos me voy a volar Un solo andar En busca de justicia Que la duda no ganea la verdad Vuelta y vuelta Yo con ellos me voy a volar Un solo andar En busca de justicia Que la duda no ganea la verdad Que la duda no ganea la verdad Que la duda no ganea la verdad Resistimos porque nos llevaron a los hijos Resistimos porque ellos nos enseñaron a resistir Resistimos porque los asesinos no están en la cárcel Resistimos porque los compañeros no tienen trabajo Resistimos porque los jóvenes no tienen proyectos Resistimos porque hay tíos que no habían muchísimo Resistimos porque los Gracias por ver el video